Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal. Mi nombre es Erika y esto es Erika Uxteco. El día de hoy las llevo por la tienda de Prichos con dos de las nuevas colecciones que esta sucursal nos ofrece. Aquí estamos viendo la colección de la Virgencita con algunas piezas como este bellísimo llavero con la imagen de Virgencita. Es como esto de Destroyer con imágenes un poco más juveniles, más infantiles, para niños, para jóvenes, que la verdad lucen bastante bien. Y bueno, pues aquí podemos ver algunas de estas piezas que nos traen. Por ejemplo, esta es una cajita. No sé si la pueden ocupar a lo mejor como para dulces o para guardar algunas otras cositas. También están estos clips como gomita. Y vean, estos me encantaron. Son para los ojos, como para relajarse. También está este set de limas con glitter. Está muy bonito. Y bueno, pues algunas lapiceras. Esta igual está padre, está de buen tamaño. Oh, miren esta brochita. Me encantó, chicas. Está muy bonita. Trae glitter en todos lados. Y está bastante, bastante padre. Estas son como tres piezas de repostería. Están grandes. Son como para acomodar en palitas, no sé. Están bonitas y de buen tamaño. También les digo que hay varias cajitas. Está este que es para el celular. Es un anillo para que le puedas pegar a tu celular. Y bueno, pues ya ustedes le podrán dar un buen uso. También están estos popotes en color rosa. Algunos, miren, este por ejemplo es un tarjetero. Es para que si tú pongas tu credencial, si eres estudiante, si eres trabajador, pongas tu credencial y no lo pierdas. Miren, algunas calcomanías, algunas piezas para el refri. Este por ejemplo igual es de calcomanías. Está muy bonito. Está padre. Trae bastantes. Y bueno, pues hay un poquito de todo en esta nueva colección. Este por ejemplo es para los lentes, para que tú los puedas guardar. Vienen algunas pinzitas para decoración. Esas las puedes poner sobre un hilo y colgar a lo mejor algunas fotografías. Ahora sí que también depende de tu creatividad. Este por ejemplo es un artículo escolar. También vienen estas etiquetas. Estas están grandes. Y bueno, pues trae bastantes piezas. Encontré algunos platitos como este para pizza. Que dice aquí reposa un platillo celestial. Y como les decía es de Destroyer. Aquí también está este otro platito en forma cuadrada. Algunos redondos como este. Este está bonito, chicas, como para niños. Me gusta, está lindo. También están estos vasitos con diferentes diseños. Y por ejemplo, miren, por este drink me la... Ay, ya no alcancé a leer. Bueno, pero está padre. Y aquí también está este otro bowl hondo. También con algunas leyendas. Todo trae sus pequeñas leyendas sobre la virgencita. Y bueno, pues con imágenes muy, muy bonitas. Y bueno, pues cuéntenme por favor en los comentarios si ya habían visto esta colección. Si les gusta, si adquirieron alguna pieza. Y bueno, pues qué es lo que ustedes se animarían a comprar. También, chicas, si aún no están suscritas. Por favor, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Y bueno, pues recuerden que esto es completamente gratis. No olviden regalarme un like. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberle dado click a este video. Todavía les voy a enseñar otra colección. Y bueno, pues también están estos como para postre. Y esta es la colección de la que les hablaba. Es para año nuevo. Vienen muchísimas, muchísimas piezas. Por ejemplo, este letrero. Vienen algunas cosas. Estos son como para vasos, chicas. Son de los que les metes y prenden así bastante con la luz. Estos me encantaron. Lentes con popote. Para que puedas estar en la fiesta sin distraerte. Puedas estar bebiendo la bebida que tengas ahí. Están esas pantallas para ponerle luz. Dice que tiene luz LED. Viene en dorado y en plata. También vienen estas diademas con corona. Que dice Happy New Year. En color plata y también en dorado. Los dos están muy padres. Vienen varias piezas. No recuerdo si son... A ver ahorita si alcanzamos a ver. Creo que son seis piezas, chicas. Seis, seis piezas. Con estas diademas. Están padres. Les digo que todo cuesta 22 pesos. También está esta otra con dos estrellitas. Creo que es mi favorita. Y bueno, pues también tenemos algunos letreros. Como este de 2023. Son en Macopan, más o menos. Vienen algunas copas en plástico. Por si tienes niños y quieres brindar con ellos. Con algún refresco. Alguna bebida coqueta. Bueno, pues ahí está la opción. También están estos platitos. Son de plástico. Y traen glitter. Igual estos. Estos sí son como muy, muy de... De estos comerciales. Vienen varias piezas en el paquetito. Y este me encantó. Es como set botanero. Trae 20 piezas. Trae lo que son cucharitas, tenedores. Y algunas piezas para que pongas algunos condimentos en la mesa. Estas son servilletas. Servilletas decorativas. Que dicen... Bueno, hacen alucinado al 2023. Y bueno, pues esto es un poco de lo que tiene Prichos en su tienda. También está este set de vasos con 12 piezas. Y les digo que todo, todo cuesta 22 pesos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.